Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Decide por qué quieres que te conozcan, y comienza a hacer un seguimiento de tu progreso. La motivación es lo que hace posibles los grandes logros. Entonces, ¿qué haces si tienes metas elevadas pero te falta la motivación para llevarlas a cabo? Si bien la mayoría de los escritores motivacionales te dicen que no te preocupes por lo que piensen los demás, esforzarte por conseguir cierta reputación puede ser un poderoso motivador. Este fue el caso de una de las autoras, la líder empresarial Jodie, que a menudo se reunía con otras ejecutivas de su sector. Desafortunadamente, estas reuniones distaron mucho de empoderar, ya que las mujeres tendían a desalentarse unas a otras, en lugar de apoyarse unas a otras. Muy pronto, Jodie se dio cuenta de que quería ser conocida no sólo como una mujer de negocios exitosa, sino también como una mujer que empoderaba a sus compañeras. Esto motivó a Jodie a fundar No More Nylons, una red social y profesional donde las mujeres podían conectarse, colaborar y animarse unas a otras a prosperar en un mundo empresarial todavía dominado por los hombres. Descubrir el tipo de persona que quería ser le dio a Jodie la motivación que necesitaba para iniciar un nuevo proyecto. Sin embargo, para mantenerse decidida y concentrada, utilizó otra herramienta motivadora, el seguimiento del progreso. Las señales de que estamos cada vez más cerca de alcanzar nuestras metas son las que nos impiden darnos por vencidos. En el caso de Jodie, su objetivo era ayudar a tantas mujeres como fuera posible a ayudarse unas a otras. En cada reunión, hizo un seguimiento de su progreso registrando el número de mujeres que asistían, lo que le dio una idea de lo rápido que estaba creciendo su proyecto. Ver en números reales y tangibles como más y más mujeres se unían a través de No More Nylons mantuvo a Jodie motivada. Aún así, tuvo que tomarse un momento conscientemente para detenerse y observar su progreso, de lo contrario, pasaría desapercibido. Hacer una pausa para reflexionar sobre los hitos del camino, y celebrarlos es esencial para mantener la moral alta. Por lo tanto, si tu objetivo es lanzar un nuevo producto, tómate un tiempo para celebrar cada paso que te acerque al logro de ese objetivo, desde la creación de un diseño ganador hasta la finalización de tu prototipo, y la búsqueda de tus primeros clientes leales. Ten una botella de champán preparada para estas ocasiones, el trabajo duro es imposible sin un poco de diversión de vez en cuando. Busque inspiración y consejos prácticos de mentores y modelos a seguir. Para mantener el impulso que necesitas para alcanzar tus objetivos, es vital tener a alguien cerca que te dé un empujoncito cuando lo necesites. Esta persona es tu modelo a seguir o tu mentor. No están ahí para regañarte para que sigas adelante cuando tengas ganas de darte por vencido, en cambio, te darán impulso al inspirarte a través de su propio trabajo. El autor, Jason, se inspiró en Benjamin Franklin y devoró libros sobre su vida y obra. Franklin no solo fue un brillante inventor y científico natural, sino también un hombre que desempeñó un papel central en el nacimiento de los Estados Unidos. No llevo la gran vida que tuvo gracias a la suerte, Franklin también era un maestro de la productividad y la superación personal. Creó un conjunto de reglas para garantizar el aprendizaje permanente, y también desarrolló su propia tabla de pros y contras para tomar mejores decisiones. Jason aprendió mucho de Franklin y... Todavía lo cita hoy en día. Si bien el espacio de unos pocos siglos impidió que Jason pasara tiempo con Benjamin Franklin, es posible que tengas la suerte de encontrar un posible modelo a seguir o un mentor en tu propia industria. Si no puedes pensar en nadie que conozcas, es hora de empezar a establecer contactos. En la búsqueda de un mentor, las conferencias son un buen punto de partida. Si contactas con alguien que crees que podría ser un buen candidato, simplemente pregúntale si le gustaría ser tu mentora. No tienes nada que perder. También puedes descubrir a posibles mentores en reuniones más pequeñas y otros eventos sociales, como Jodis No More Nylons. Incluso podrías encontrar formas de contactar a figuras influyentes o famosas más allá de tu red local. En tales casos, prepárate para que se ponga a prueba tu dedicación. También es mucho más probable que recibas una respuesta cuando pides consejos sobre temas específicos, en lugar de palabras sabias generales. Divida las grandes metas en proyectos manejables con hitos regulares a lo largo del camino. En un abrir y cerrar de ojos, mencionamos la importancia de celebrar las metas que se alcanzan en el camino hacia el éxito. Para aprovechar al máximo el poder motivador de esta técnica, tendrás que definir tus hitos de forma inteligente. Comience por crear un cronograma para su proyecto a largo plazo que comprenda varios subproyectos o hitos importantes, y claramente designados que se puedan lograr en intervalos de aproximadamente 30 días. Estos, a su vez, se pueden organizar en ciclos de trabajo de 90 días, con tres hitos que deben alcanzarse durante este tiempo. Volvamos al ejemplo de lanzamiento del producto que utilizamos en el primer parpadeo. Completar tu primer prototipo podría ser un ciclo de trabajo único de 90 días, con los tres hitos clave, completar el diseño final, crear tu primer prototipo y realizar rondas de pruebas. Después de esto, estarás preparado para alcanzar otros tres hitos en el siguiente ciclo de trabajo de 90 días. De esta forma, siempre tendrás algo por lo que trabajar y un camino que seguir, lo que hará que los grandes proyectos parezcan mucho menos abrumadores. Seguir las reglas 30-30 y 90-90 también te ayudará a mantener tu impulso. Si alguna vez has sentido que no hay suficientes horas en un día para poner en marcha tus proyectos, la regla del 30-30 es para ti. Cuando se trabaja en una etapa determinada de un proyecto, la próxima fase puede parecer cada vez más abrumadora a medida que se acerca. Sin embargo, si trabajas 30 minutos sin distracciones al día durante los 30 días anteriores a empezar oficialmente el siguiente hito, ya habrás dedicado un total de 15 horas a ello cuando te pongas manos a la obra en serio. Esto garantizará que, incluso si haces malabares con un trabajo diario y las responsabilidades familiares, siempre encuentres la manera de pasar a la siguiente fase de tu proyecto. Para aquellos que se sienten perdidos en medio de proyectos, la regla 90-90 es otra herramienta útil. El primer día hábil de cada mes, dedique 90 minutos a analizar las tareas que quedan dentro de 90 días, a considerar lo que hay que hacer entre tanto, y a avanzar un poco siempre que sea posible. Esto le dará más espacio para respirar en el futuro, en caso de que necesite lidiar con problemas imprevistos o molestias del día a día. Supervise su progreso para detectar las crisis a tiempo. Incluso si planificamos con diligencia nuestros ciclos de trabajo de 90 días y seguimos la regla 90-90, aún es posible que se produzcan algunos errores. Por ejemplo, es posible que a sólo una semana de una fecha al límite clave te des cuenta de que estás totalmente fuera de lo previsto. ¿Cuál es la mejor manera de evitar esta sorpresa no deseada? Puedes monitorear tu progreso hacia tus hitos identificando pequeños indicadores que destaquen tu desempeño. Digamos que estás entrenando para correr una maratón. Cada semana de entrenamiento puede proporcionarte una gran cantidad de indicadores diferentes que te darán una idea de qué tan bien estás realmente en el buen camino, desde las millas por carrera y los días que has corrido a la semana hasta el número de días que has dormido bien y has comido de forma saludable. Considera el aspecto que debería tener cada uno de estos indicadores a medida que avanzas en cada hito de tu proyecto. A continuación, supervise estos indicadores clave para identificar una pérdida de impulso antes de que se convierta en un problema. Incluso puedes hacer que las cosas sean visuales con pósteres, una pizarra o notas adhesivas que te ayuden a realizar un seguimiento de estos indicadores y a trazar un mapa de tu progreso. Sin embargo, ten en cuenta que no puedes monitorizarlo todo. Al principio, un monitoreo excesivo puede resultar bastante satisfactorio, ya que da la impresión de que controlas todas las variables que influyen en tu productividad. Sin embargo, las variaciones naturales que aparecen al llevar un registro de los detalles minuciosos pueden desanimarlo y distraerlo de indicadores mucho más importantes. Investigue y determine qué indicadores son los que más le dicen sobre el estado de su proyecto, estos deben supervisarse de forma regular. Si mantienes un buen ritmo de seguimiento de tu progreso, ahorrarás tiempo y energía en el futuro al evitar de raíz las crisis que se avecinan. Cuando te enfrentes a un contratiempo, no te des por vencido, en su lugar, modifícalo. La última herramienta de tu caja de herramientas motivacionales es la capacidad de modificar, en otras palabras, poder ajustar tu enfoque cuando te das cuenta de que algo no funciona. A menudo, cuando tenemos problemas con nuestros proyectos, es tentador simplemente darnos por vencidos. Si resistes esta tentación y, en cambio, aprendes a modificar, podrás encontrar nuevas rutas hacia tu objetivo que nunca habías visto antes. La modificación no consiste en cambiar tus objetivos generales, sino en modificar las estrategias que aplicas para alcanzarlos. Supongamos que estás intentando correr 10 millas una vez a la semana como parte de tu entrenamiento para una maratón el mes que viene. Después de darte cuenta de que sólo estás recorriendo 7,5 millas en tu mejor momento, optas por correr una maratón dentro de dos meses. Si modificas tu plan para tener un poco más de tiempo, en lugar de forzar tu cuerpo a superar su límite o darte por vencido por completo en el maratón, podrás continuar con el mismo objetivo de correr una maratón sin dañar tu impulso. Pero ten cuidado con la tentación de modificar demasiadas cosas a la vez, cuando se trata de modificar, menos es más. El desafío de aumentar tus millas semanales es una buena razón para darte más tiempo para entrenar, pero esto no significa que debas empezar a alterar tus hábitos de sueño o tu ingesta calórica. Comience con un cambio pequeño y, si no ve ninguna mejora después de un tiempo, realice otra modificación. Cuanto mejor sea su sistema de monitoreo, más fácil será detectar los aspectos que deben cambiarse. Sobre todo, recuerda que las modificaciones en tu estrategia y en tu cronograma no son señales de fracaso. Simplemente mantienes el impulso a medida que avanzas hacia lo más importante, tus objetivos.